Continuando con las clases de anatomía para los guitarristas vamos a tratar el tema del elevador de la escápula como pueden observar he mantenido el dibujo del húmero, de la escápula, de la clavícula, de las costillas y de la columna vertebral también he dejado en su lugar al músculo romboides mayor y al músculo romboides menor el elevador de la escápula cumple una función similar a los romboides así que ahora lo voy a colocar para que pueda ser observado se inserta por arriba en la columna vertebral y por abajo en el ángulo superior de la escápula la función es elevar cuando se contrae la escápula hacia arriba entonces este es el elevador de la escápula elevador de la escápula y eso es todo por ahora